A tu que dorando, te estoy dando una vez A la hora de mi vida, ven ya Que me cante y me busco porque más Mira que muero de las ganas Por, por, por Por, por, por Por, por por Por, por, por Por, por Yo supiendo que es más que alegrar tu beso Aperante de mí no ser tan fin Cualquiera puede comer A mí me lloraré de un feliz alguna vez Aperante de mí quita la fecha Entrega a ti mi gusto porque vas También puedo que las calmas son como por él Aperante de mí no seas así Cualquiera puede comer A tu me lloraré de un feliz alguna vez Aperante de mí quita la fecha Entrega a ti mi gusto porque más Mira que el fuego de las calmas son como por él Aperante de mí quita la fecha Entrega a ti mi gusto porque más Tengo campeón de unido Porque me vuelvo a volver contigo Aperante de mí quita la fecha Entrega a ti mi gusto porque más Aperante de mí quita la fecha Porque por falta de tus besos nada más ¡Aquí a la gente mi hijita bella! ¡Que te da mi gusto por el mar! Mi corazón tan machina y mi alma que te suplica ¡Por favor, te diga! ¡Aquí a la gente mi hijita bella! ¡Que te da mi gusto por el mar! ¡Aquí a vivir la noche con los dos mil olores! ¡Vení a mi amor! ¡Aquí a la gente mi hijita bella! ¡Vení a mi hijita bella! ¡Que te da mi gusto por el mar! ¡Que te da mi gusto por el mar! ¡Aquí a la gente mi hijita bella! ¡Que te da mi gusto por el mar! Mira que muero de las ganas, voy por ver